Compañeros, buenos días. Desde el 23 de agosto, fecha del acto judicial en Tucumán, el país viene siendo convivido por una sucesión de hechos que han tenido, por así decirlo, culminación, por lo menos en una primera etapa, esta semana con un fallo que decretó la anulación de la sucesión. Pero, fundamentalmente para hablar de las ideas que están plasmadas en la fraseología utilizada en ese fallo, quiero que debatamos lo que significa esa concepción política plasmada en el fallo. Les propongo no perdernos en la maraña jurídica, que no tiene sentido para este espacio, y en cambio sumergirnos en desmenuzar el fondo de la cuestión. No soy original, lo se expresó la Presidenta ayer en su discurso, cuando dijo, quieren impedir que los pobres voten. Efectivamente, lo que está detrás del fallo es eso, lisa y llanamente. Este espacio, que se ha abocado a trabajar con las palabras, me parece que tiene autoridad y entra dentro de su objeto, meterse en este debate. No puede un tribunal de justicia meterse con, como dicen, el procedimiento que está viciado. Para lo que han dicho estos dos jueces, o para estos dos jueces, según lo han dicho, el vicio en las elecciones proviene de que el gobierno construya viviendas sociales, proviene de que el gobierno tenga una... el gobierno juegue con el Estado un rol protagónico, que vaya en auxilio de la gente que no puede, por sus propios medios, llegar a cierto estándar de vida. Para estos jueces, es viciado el procedimiento electoral, porque hay prebendas que consisten en los planes sociales, que consisten en la ayuda social que da el Estado, y para este tribunal, el vicio en el procedimiento empieza desde hace dos, tres, cuatro años con la acción de gobierno, lo cual es, como concepción, sin ir más lejos, decir que el país que ellos quieren es un país donde están permitidas todas las operaciones de prensa que se puedan imaginar, están permitidos todos los actos de corruptela, están permitidos todas las mentiras, están permitidas todas las deformaciones que se hacen a través de la utilización de los medios de difusión, pero no está permitido concurrir con el Estado en auxilio de la gente más débil de la sociedad. Esto es efectivamente volver a las épocas de la ley electoral anterior a 1914. Esto es volver a la ley electoral que tuvo la Argentina entre 1852 y 1914, que sostuvo la larguísima serie de gobiernos liberales, donde todo era fraudulento en materia electoral. Esto es negar la construcción de la Argentina moderna hecha a través de las sucesivas acciones del radicalismo a partir de 1914-16 que incorpora la clase media y del peronismo a partir de 1945 que incorpora las mujeres y la clase obrera. Esto es volver al voto calificado y volver a un país en donde, si no pueden ganar los poderosos que quieren saquear el país, entonces la respuesta de esta gente es a través de la acción de los medios de difusión ir para atrás de esta manera. Hubo una opinión, creo que ayer, o antes de ayer, de un constitucionalista, Gustavo Ferreira, un abogado constitucionalista que decía que esto equivale a una reforma constitucional para atrás y la construcción de una especie de nueva religión que consagraría esta forma de ver el país. Coincido totalmente y yo creo que por ahí viene la cuestión. Esta constitución que tenemos permite todavía la estructuración de este tipo de maniobras y se hará aplicado el razonamiento de la Cámara Judicial que emitió este fallo, pero se inserta en los pies y en los resquicios de una norma constitucional que tiene 140 años y que ya no da respuesta. Porque lo que va a ocurrir, o sea, puede ser que mediante una serie de actos de este tipo finalmente logren retomar el gobierno. Sería una tragedia para el país. Porque lo que no se puede lograr es convencer a la gente a que se deje sacar todo lo que ganó. Esto es absolutamente imposible y lo que están tratando de hacer es justamente eso. No volver a los 90, sino como dijo la Presidenta, volver a 1890 o quizás aún atrás. Ellos están tratando de inventar una democracia para el 8 o 10% de la población como era la democracia de los tiempos. En Atenas lo que participaba de la polis era entre el 8 y el 10% de la población. Ellos quieren eso. A mí me parece que la respuesta tiene que ser trabajar y desmenuzar sobre estas cosas, desmenuzar lo que hay detrás como idea, como concepción filosófica que sostiene una política para desnudar esto y proponer algún tipo de salida. Me parece que ese es el debate que tendríamos que hacer. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.